Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más para el canal Bienvenidos en este caso al vídeo guía del equipamiento Otra de las cosas que más me habíais pedido Si todo está bien, hoy tendréis más o menos mínimo un videito más Y es que esta tarde tengo que ir a clase porque se han cambiado un poco los planes Con lo cual es posible que no me dé tiempo Pero mínimo este vídeo sí que lo quería dejar subido Gracias por todo el apoyo, de verdad, muchas, muchas, muchísimas gracias Gracias a todos los miembros que se van uniendo en prácticamente cada día Cada día se están uniendo nuevas personas al canal de YouTube Que es gente que está apoyando de forma monetaria el contenido Así como lo hacen los suscriptores de Twitch De verdad, muchas, muchas gracias por aportar vuestro granito de arena Porque gracias a vosotros, pues bueno, puedo seguir haciendo el imbécil un tiempecito más en Internet Sé que lo digo siempre, pero es algo que creo que merece la pena mencionarlo Hoy vamos a hablar del tema de los equipamientos Quiero que sepáis que esto es algo que más adelante es posible que cambie Es decir, esto es bastante probable que eventualmente nos demos cuenta de que hay algo más eficiente Y que por supuesto deberíamos cambiar, ¿no? Pero de momento esta es la guía de equipamientos que os voy a traer Os voy a traer cómo funciona exactamente todo el tema de subir los equipamientos De encantar los equipamientos De mejorar los equipamientos De cómo se consiguen y todo lo demás Pero más adelante ya hablaremos De lo que sería el mejor equipamiento para este personaje O para este otro Que es bastante probable que acabe cambiando Porque sí, conforme vaya avanzando el juego Conforme vayan apareciendo nuevos equipamientos Conforme vayan apareciendo nuevos personajes Pues estoy seguro que a algunos personajes les vendrán mejores unas estadísticas Les vendrán mejores otras Unos equipamientos, otros Lo cual es lo que, por mi gusto Le da la gracia al juego, ¿no? Lo primero vamos a hablar un poquito de Cómo nos fijaríamos a la hora de equipar un personaje Para fijarnos un poquito en lo que vendría a ser esto Yo creo que lo mejor va a ser Centrarnos en unos cuantos personajes, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a fijar tanto en Yami Como en Asta Y el último personaje en el que nos podríamos fijar Podría ser en Rades Que es otro de los que llama bastante la atención, ¿no? Si nos fijamos en las estadísticas Como estáis viendo por aquí Los personajes destacan bastante Por alguna de sus estadísticas Y vamos a hablar precisamente De lo que sería la estadística de daño principal Es decir, el ataque mágico en Rades Estaríamos viendo también El ataque físico en Yami Y el ataque físico en Asta Importante Que esto es un detalle bastante, bastante importante Evidentemente Teniendo en cuenta que Asta No tiene ataque mágico Y que, ojo Sus ataques Tampoco escalan a ataque mágico Porque podría no tener ataque mágico Y que sus ataques escalasen a ataque mágico Pues, evidentemente A la hora de buscar un equipamiento para Asta Buscaremos el máximo ataque posible Y nunca Por el escalado de sus habilidades Buscaremos ataque mágico Lo mismo con Rades Pero al revés Nunca, absolutamente nunca Buscaremos equipamiento que dé ataque físico Porque no lo vamos a aprovechar Porque sí, este en este caso Sí que tiene escalado de ataque físico Pero teniendo un ataque físico de 0 Al iniciar en sus estadísticas Pues vamos a poner Yo que sé Un ataque físico de 10 20, 30 Nos vamos a poder poner a 100 Como mucho 200 en el mejor de los casos No merece la pena Porque evidentemente Estamos hablando de que luego Multiplicaríamos por el porcentaje Y estaríamos sacando muy poquito daño Con lo cual en este personaje Merecería la pena Sacar el máximo ataque mágico posible Y luego están el resto de personajes Que son la mayoría Como por ejemplo Yami Aquí ya nos tenemos que fijar En qué es a lo que más escala el personaje Hay algunos personajes Los cuales estarán más equilibrados Pero por ejemplo En este caso Nuestro querido amigo Yami O Jaime Para los colegas Pues tendrían En este caso 15.000 de ataque Y 5.000 de ataque mágico Entonces Si sus habilidades Escalan A exactamente El mismo porcentaje ¿Qué es Lo que vamos a intentar Potenciar más del personaje? Pues evidentemente El ataque mágico ¿Te imaginas? Vamos a intentar equipar Y mejorar Lo máximo posible El ataque físico Para así sacar El máximo beneficio posible Del daño Y poder maximizar el mismo Así que Una vez dicho esto Y ya sabiendo un poco por encima Cómo buscar las estadísticas En particular Para un personaje Pues vamos a centrarnos Ya en el equipamiento Lo primero ¿Dónde se consigue? El equipamiento Lo vamos a poder sacar De muchas cosas Recompensas Historia Stages Y demás Pero lo principal Va a ser sacarlo De desafíos normales Y de la mazmorra Vamos a poder sacar Equipamientos De distintos sets Dependiendo de la mazmorra A la cual Nos estemos enfrentando Siendo la primera En la cual sacaremos Equipamiento De ataque Velocidad Velocidad Y defensa Principalmente Y creo que de algo más Creo que había algo más Ataque, velocidad y defensa No, correcto De ataque, velocidad y defensa Luego aquí tendríamos Equipamiento De vida Daño crítico Y ya está Y luego aquí tendríamos De Esto no me acuerdo Qué era De probabilidad de crítico De qué era esto Creo que era De penetración O algo por el estilo Pero bueno Al fin y al cabo De distintos equipamientos Ya os lo dije En algún vídeo anterior De cómo empezar en el juego Y tal Que lo principal Es intentar Y conseguir Pasarse La mazmorra roja La mazmorra de poder ¿Por qué? Porque son equipamientos Estándar Que os van a servir Para todos los personajes Es decir Tú puedes equipar A un personaje Full defensa Con muchas piezas de defensa Y al mismo tiempo ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¡Gracias Jaime! Chúpate esta Y los de YouTube también ¡Vivan los Jaimes! ¡Vivan los Jaimes! Bien hecho Muchas gracias Jaime Por el pavete Muchas muchas gracias Pero lo dicho Estos equipamientos Son los que os van a venir bien En literalmente Todos los personajes del juego Esto no significa Que más adelante Tengáis que cambiar Estos equipamientos Por los que estáis viendo Por aquí abajo Ya sean los de daño crítico Los de vida Los de probabilidad de crítico Etcétera Pero Estas son las razones Por las que os recomendaba Centraros en vuestro equipo azul Para poder farmearos Lo más rápido posible Esta stage Ya que con estos equipamientos Los de speed Los de defensa Y los de ataque Son con los que mejor Vais a equipar A la mayoría De los personajes Insisto Ya más adelante Nos centraremos En En builds específicas ¿No? Pero bueno Una vez consigamos Los equipamientos Vamos a centrarnos En que hay Varias Varias rarezas ¿No? Como con los personajes Los equipamientos También pasan Desde la rareza R Hasta la rareza LR Un equipamiento R No puede llegar A LR Para tener un equipamiento LR Tienes que conseguirlo Te lo tienen que dropear Como estáis viendo por aquí Tengo equipamientos De varias rarezas Los equipamientos Insisto Pasan desde R SR SSR UR Y LR Y evidentemente A mejor sea la rareza Del equipamiento A más estadística principal Va a llegar Y aparte Más sub stats Puede llegar a tener Os explico Un equipamiento R Puede subir hasta nivel 4 Un equipamiento SR Hasta nivel 4 Un equipamiento SSR Hasta nivel 8 Un equipamiento UR Hasta nivel 8 Y el equipamiento LR Finalmente Hasta nivel 12 Para poder subir el equipamiento A los niveles más altos Vamos a necesitar Estas piedras Que estáis viendo por aquí Que también irán escalando Por ejemplo Me voy a ir A un equipamiento Que estáis viendo por aquí Que está a nivel 0 Al principio Nos requerirá De estas gemitas Hasta el nivel 4 Luego nos requeriría Hasta el nivel 8 De estas gemitas Que también Son un poquito Más difíciles de conseguir Pero ahora os enseñaré Cómo podemos Básicamente Pues bueno Crearlas Nosotros mismos Y pues bueno Finalmente en LR Necesitaríamos Estas gemas especiales Moradas Que también Pues evidentemente Son más difíciles de conseguir ¿Dónde podemos conseguir Estas gemas? Pues bien Muy sencillo Vamos a venir por aquí Vamos a hablar con Vanessa Y vamos a romper Nuestro equipamiento Gracias a romper Nuestro equipamiento Vamos a poder conseguir Unos materiales Con los cuales Crear equipo Y aparte Vamos a poder También crear Estas gemas Vamos a desarmar Por aquí los equipamientos Por ejemplo Vamos a seleccionar todos Seleccionamos estos dos R Y como estáis viendo por aquí Gracias a estos puntitos Que estáis viendo por aquí Podríamos crear Piedras de equipamiento Como estáis viendo No había entrado aquí Así que me como tutorial Y ya estaría Podemos crear de todas ¿Vale? Pero esta no es la única forma De conseguir estas piedras Y es que aquí las creamos Pero En otra parte del juego Es hablando Con Grey Vamos a poder también Fusionarlas Por así decir Es decir Podemos crear Y modificar Estas gemas De rarezas anteriores Y subirlas A rarezas superiores Es decir Crear unas cuantas de estas En gemas De las siguientes ¿No? Así que una vez Sepamos ya Cómo Vamos a poder subir De niveles de equipamiento Nos vamos a centrar En el encantamiento Del equipamiento Y es que si vamos aquí Vamos a crecimiento Y vamos a encantar Veréis Que cada ítem Tiene sus propias Sub estadísticas Estas sub estadísticas Como estáis viendo por aquí Se desbloquean En cada uno De los niveles Los cuales os había mencionado antes En el 4 En el 8 Y finalmente En el 12 Por supuesto Estas sub stats Es lo más Tryhard Del juego Es decir Vamos a farmear Miles y miles Y miles De equipamientos Hasta que tengamos Unas estadísticas Las cuales son las que Fuésemos buscando Desde un muy bien momento Esto es muy sencillo Nos vamos a ir Para explicarlo A lo que sería El glosario Porque aquí Desde el apartado De equipo Es mucho más sencillo De entender Vamos a verlo De esta forma Nos vamos a ir Por ejemplo Al equipamiento De ataque El bueno ¿Vale? El que estáis viendo por aquí Y nos vamos a ir Al equipamiento LR Pues vale Nos metemos aquí Y vamos a ver Que en este caso Esta pieza que estáis viendo Por aquí Siempre va a tener De estadística base Puntos de vida Y las estadísticas Que pueden salir Aleatorias Son todas Las que estáis viendo Por aquí Pasaría por aquí Lo mismo Pero con Defensa Como stat principal Tendríamos defensa Como stat principal Y luego Las estadísticas Aleatorias Serían las que estáis viendo Por aquí Y luego Posteriormente Estas dos piezas Que pasa exactamente Lo mismo Con todos los sets Tendrían La misma condición Y es que Las dos Tendrían Ataque Y ataque Mágico base En su estadística Principal Y luego Tendría Todas sus estadísticas Aleatorias Conforme lo vayamos subiendo Actualmente No hay ningún Ítem En el juego Que te permita Rerolear Las subestadísticas Pero más adelante En JP Si que ya existe uno Y más adelante Nos acabará entrando En global También Así que continuamos Con el tema Del encantamiento Y es muy sencillo De entender Como estáis viendo Por aquí Tenemos Ataque mágico De estadística Principal Como os había mencionado Y luego tenemos De subestadísticas Puntos de vida Daño crítico Y una estadística Que está bloqueada Como estáis viendo Por aquí Las de puntos de vida Yo puedo Darle un ítem Estos ítems Los vamos a poder Farmear Insisto Papel y boli Porque es que El equipamiento En este juego Es lo más denso Es lo más importante Y por supuesto Es lo que más Cuesta de entender Porque hay muchas cosas Que tener en cuenta Como os había dicho Anteriormente El equipamiento Lo vamos a sacar De la mazmorra Pues los ítems Que vamos a necesitar Para subir El encantamiento De los equipamientos Lo vamos a farmear Del distrito De la ciudad Y como habéis visto Pues también hay tres rarezas Distintas Que serían En este caso La rareza SR Creo que es La que se consideraría Porque es un ítem verde Luego tendríamos La rareza roja O amarilla Que sería SSR Y finalmente Tendríamos La rareza LR Que es la morada Como estáis viendo Por aquí Si entro en cada uno De estos ítems Si yo le doy Esta runa Esta piedra Como la queráis llamar Vamos a poder conseguir Una mejora de estadística De 1 a 84 Si yo le doy Una de una rareza superior Una mejora de estadística De 1 a 140 Y finalmente Si vamos a la última Una mejora de estadística De 1 a 280 Con lo cual A la larga Lo que más nos rentará Será pues evidentemente Utilizar las piedras De mayor rareza Evidentemente Estamos al inicio del juego Y no vamos a poder hacerlo Así que Pues bueno Con calma Le damos aquí El botón de encantar Y nos va a dar Un valor aleatorio Entre el rango Que tiene disponible La piedra Importante Que pasa ahora Si yo gasto Otra de estas Que como habéis visto Me daba un valor Entre 1 y 84 Puede ser que baje de 31 No Pase lo que pase Si yo sigo gastando Piedras de estas Nunca bajará Del valor Que ya tiene disponible Lo cual es una mejora Es una auténtica maravilla Porque si Puede fallar Puede no subir Pero por lo menos Nunca te quedarás Gastando recursos Con un artefacto Peor del que ya tenías Esto sería lo equivalente A los martillos Del 7 del 16 Grand Cross ¿Vale? Así que Muy sencillo de entender Con lo cual El objetivo Pues será Tener Por ejemplo En un asta Un equipamiento Que tenga Una estadística Si o si De ataque físico En sus En sus subestats Por ejemplo Por poner un ejemplo Vaya Y aparte de eso Pues yo que sé Probabilidad de crítico O daño crítico Y cosas por el estilo ¿No? Y lo mismo Pues con otros personajes Un personaje que escale mucho A defensa Pues buscaremos Las máximas estadísticas Defensivas posibles Un personaje que escale mucho Ataque mágico Pues lo mismo ¿No? Así que Son cosas a tener en cuenta Y nada más Realmente no es mucho Es denso ¿Por qué es denso? Porque es complicado El hecho de conseguir Una pieza buena Pero lo que es como tal Comprender El equipamiento No es difícil La única diferencia También A entender Que esto es algo Que no he explicado Al inicio del vídeo Y que sí que quizá Lo debería haber explicado Es que veréis que hay Dos sets De cada tipo Por así decir Y es que como estáis viendo Por aquí Tenemos el set Por ejemplo De ataque Y luego tenemos Más adelante En dificultades más altas El de ataque Pero con una estrellita ¿Esto qué quiere decir? Porque es un set Mejorado Esto de nuevo Lo podemos ver mejor En el glosario Nos metemos aquí Nos metemos en el set De equipo Vemos el primer set De ataque Y vemos que lo que hace Es que aumenta En más 220 El ataque Y en más 220 El ataque mágico ¿Qué hace por ejemplo? El set de ataque físico O de ataque Mejor dicho Con la estrellita Pues bueno Muy sencillo Nos va a dar En este caso Más 7% de ataque Y más 7% de ataque mágico Como siempre Mejoras porcentuales Son siempre mejoras Que son mucho mejores Que un ataque base Con lo cual A la larga Evidentemente Estos sets Bueno a la larga Y a la corta Estos sets Son los que vamos a tener que utilizar Por encima de los otros ¿No? Así que nada más Espero que lo hayáis entendido Esto sería Lo importante Respecto al equipamiento El equipamiento Estándar ¿Por qué? Porque hay más Accesorios Esto es algo que la mayoría De vosotros Aún no habréis conseguido Desbloquear Ya no desbloquear Sino conseguir uno Y es que los accesorios Son por así decir Un equipamiento Más Especializado Estos accesorios Solo van a poder ser Equipados Por personajes Que sean del atributo En cuestión O de la clase En cuestión Personajes Como estáis viendo por aquí Solo atacantes Solo defensores Solo atacantes También por aquí Solo curadores Etcétera Y estos artefactos Van a tener Una estadística Base Pero que va a ser Bastante alta Como estáis viendo por aquí Por ejemplo Nos metemos en estos pendientes Y vamos a ver Que las estadísticas Son estas que estáis viendo Por aquí De resistencia crítica Y luego pasaría Exactamente lo mismo Tendríamos que mejorarlos Y conseguir sus sub stats Por ejemplo Otro que estamos viendo por aquí Ya sería de puntos de vida Porcentual Estamos hablando de estadísticas Porcentuales Por eso los accesorios Son ítems Tan, tan, tan Importantes Porque al igual Que en el equipamiento Hemos visto Que las estadísticas Quedan de base Son base Nunca mejor dicho Las estadísticas Que dan de base Cualquier Accesorio Son Porcentuales Así que esto ¿Cómo lo vamos a poder conseguir? Muy bien Pues esto lo podemos conseguir De formas Diversas De al menos dos Que yo recuerde En desafíos de tiempo limitado Eventualmente Acabarán apareciendo por aquí Alguna stage Que te permita Farmear Artefactos Yo es que los llamo Artefactos Pero son accesorios Que te permita Farmear accesorios Normalmente vendrán Por clases Pues accesorios Solo de tanques Accesorios solo de atacantes Etcétera ¿No? Y luego aparte Estaría La mecánica de Vanessa La mecánica de Vanessa Que gracias a ella Y utilizando Materiales Y ítems Que tenemos disponibles En nuestra cuenta Vamos a poder Crear Artefactos Importante Nosotros vamos a poder Ir echando aquí Artefactos Ítems Como estáis viendo Por aquí Y lo que vamos a hacer Va a ser Eventualmente Crear un artefacto Me voy a gastar Todo esto Me voy a gastar Todo esto Para poner el ejemplo No No lo voy a hacer No creo que merezca la pena Si yo le diese Ahora mismo A crear Tendría un 95% De posibilidades Que saliese Un accesorio SSR Y un 5% De que saliese UR No lo voy a hacer Porque creo que es tirar 5 o sea 6 equipamientos UR a la basura Así que No lo voy a hacer Pero en este caso Pues conseguiríamos Un artefacto Lo cual está bastante bien Si utilizamos Estos ítems Que estamos viendo Por aquí Pues mejoraríamos La chance De poder conseguir Un equipamiento mejor Pero esto es algo Que es bastante más Del late game Así que Lo vamos a dejar por aquí Yo creo que la guía De equipamientos Hasta los accesorios Es más que suficiente Y más adelante De hecho Indagaré bastante más En el tema de los accesorios Porque es algo De lo que De lo que merece Más la pena hablar Así que nada más Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha servido No olvidéis De darle un pedazo De like Espero haber organizado En este caso Si el vídeo En segmentos Para dejar claro Más o menos Donde explico Cada cosa Porque en este vídeo La verdad es que He explicado Muchas cosas distintas Y poquito más Muchas gracias Por ver el contenido Espero que te haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chao